A la distancia vive un gran amor que no se apaga nunca Cada domingo vuelvo a emocionarme y a soñar con vos Como no puedo verte porque vivo demasiado lejos Para estar cerca llevo tus colores en el corazón Cuando escuches dale boca Son las miles de gargantas que te alientan desde el interior Es un coro azul y oro que te sigue a donde vas Y te quiero boca cada día más Cierro los ojos para imaginarme que estoy en la boca Soy uno más que sueña con ponerse la gloriosa diez Jugarme entero entregan el alma y ganar la copa Para gritar un gol de cara al cielo aunque sea una vez Cuando escuches dale boca Son las miles de gargantas que te alientan desde el interior Es un coro azul y oro que te sigue a donde vas Y te quiero boca cada día más Cuando escuches dale boca Son las miles de gargantas que te alientan desde el interior Es un coro azul y oro que te sigue a donde vas Es un coro azul y oro que te sigue a donde vas Es un coro azul y oro que te sigue a donde vas Y te quiero boca cada día más Cada día más Cada día más Cada día más